¿Te imaginas ser accionista de una compañía de Italia, Reino Unido, Estados Unidos, China o Japón sin importar desde donde te encuentres? En la actualidad eso es posible y no es tan complicado como parece. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hagia y bienvenidos a este canal donde hablamos sobre finanzas personales e inversiones. En esta ocasión hablaremos sobre cómo invertir en acciones de empresas de distintos países a través de Interactive Brokers, que en mi opinión viene a ser el mejor broker para invertir en bolsa. Aprovecho en comentarles que me encuentro muy emocionado debido a que vamos a lanzar la segunda edición de nuestro programa de formación Inversor en Bolsa. En base a nuestra experiencia recolectada en la primera edición del programa, en esta nueva edición hemos decidido crear un curso grabado y lo complementaremos con cuatro sesiones en vivo de pura práctica donde analizaremos una empresa peruana, estadounidense, europea y asiática. El objetivo del programa es que ustedes aprendan a invertir en empresas de cualquier país. Está diseñado para ir desde lo más básico hasta lo avanzado, por lo que es un programa completo. En la descripción del video les estaré dejando mayor información, así que aprovechen la preventa pues tendremos cupos limitados. Ahora sí, comencemos. El primer requisito para usar un broker para operar en bolsa es que esté regulado. Por lo tanto tenemos que conocer por qué entidades está regulada. Si un broker opera en Estados Unidos, que es el mercado que tiene la regulación más estricta, debe estar regulado por la SEC, por la FINRA y ser miembro del SIPC. Por lo tanto es lo primero que vamos a revisar para Interactive Brokers. Para esto vamos a dirigirnos a mi pantalla. Para ello tendremos que visitar algunas páginas para poder corroborar la regulación. Primero vamos a verificar si está regulado por el FINRA. Entramos a esta web y allí nos vamos a la sección de firma y colocamos el nombre del broker, que es Interactive Brokers. Y vamos a poder encontrar que efectivamente está siendo regulado por el FINRA. Primer filtro, aprobado. Después tenemos que cerciorarnos de que esté regulado por la SEC. La SEC viene a ser el organismo regulador del mercado de valores en Estados Unidos. Mismo proceso, ingresamos a firmas, colocamos Interactive Brokers y nos cercioramos de que está regulado. Y por último nos vamos a la página del SIPC. El SIPC viene a ser el equivalente a un fondo de seguro de depósitos que te va a cubrir en caso de que, bueno, el broker donde tienes tu dinero, tus valores, por ejemplo, de repente llega a quebrar por un mal manejo de ellos. Este fondo te cubre hasta 500 mil dólares, dentro de los cuales se encuentra un límite de 250 mil dólares en cash y el resto en acciones. Para ello nos vamos a lista de miembros y allí nosotros tenemos que buscar el broker. Vamos a poner Interactive Brokers y podemos ver de que también es miembro del SIPC. De esta forma verificamos que Interactive Brokers cumple con los requisitos de regulación. Ahora vamos a ver la página de Interactive Brokers para poder conocer más sobre este. En su web nosotros vamos a poder encontrar mayor información, sugiero que lo lean en detalle. Algo que nos importa es que vamos a poder invertir en distintos lugares. Aquí nos menciona que vamos a poder invertir no solamente en acciones, que es lo que nos interesa obviamente, vamos a también poder invertir en otros tipos de instrumentos, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma. Además que vamos a poder negociar activos en distintas divisas. Aquí podemos visualizar que podemos acceder a 150 mercados en 33 países y en 27 divisas. Si nosotros queremos conocer en mayor detalle le hacemos clic a mercados mundiales y allí vamos a poder ver todos los mercados a los cuales vamos a poder acceder. Si nos vamos por ejemplo a acciones, que es lo que nos interesa, vamos a poder visualizar en qué países vamos a poder invertir. Austria, Israel, España, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania, etc. Otro punto importante es ver el tema de las comisiones. Interactive Brokers cobra una de las comisiones más bajas del mercado. Eso lo podemos ver en detalle en tarificación si nos dirigimos a la parte de comisiones. Para personas que residen fuera de Estados Unidos está disponible Interactive Brokers Pro. Para los de Estados Unidos está Interactive Brokers Lite, donde prácticamente en allí sí no se paga comisiones. Para los que estamos fuera de Estados Unidos vamos a poder visualizar que tenemos dos tipos de comisiones. Tenemos una estructura de comisión por niveles o una estructura de comisiones fija. Aquí ustedes van a tener que elegir entre estas dos estructuras de comisiones. Si operan montos que no son tan grandes, entonces la diferencia no es mucha. Si quieren un video exclusivo sobre estructuras de comisiones, déjenmelo saber en los comentarios. En Interactive Brokers también van a poder crearse distintos tipos de cuentas. La individual es la más común. También pueden crearse cuentas conjuntas. Personalmente solo tengo una cuenta individual y una cuenta de gestor. En Interactive Brokers también hay la facilidad de que tú puedas gestionar o puedas crearte una cuenta que te permita gestionar el portafolio de terceros, que es lo que uso prácticamente para gestionar el dinero de nuestros clientes. Una vez que ya conocemos al broker, lo que tendríamos que hacer es aperturarnos una cuenta. Para ello ustedes ingresan a nuestro Marketplace, que está en la sección de Invierte, en nuestra web invertirparefuturo.com. Ustedes van a poder encontrar a Interactive Brokers. Le dan clic a más información. Aquí van a poder encontrar un resumen de Interactive Brokers. Y van a poder registrarse. Si ustedes se registran a través de nuestra web, van a tener un beneficio en el cual van a poder recibir acciones de Interactive Brokers. Recuerden que Interactive Brokers también cotiza en bolsa. Si quieren conocer en mayor detalle cómo está financieramente Interactive Brokers, también pueden analizar, ya que su información es pública. Usan el botón de registrarse. Aquí les va a aparecer este mensaje y le dan a abrir cuenta. Si el contenido está siendo de tu agrado, por favor, no te olvides de dejarnos un like, suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y compartirlo con más personas para que puedan conocer esta información. Lo que ustedes a continuación van a tener que hacer es completar todas las casillas que les da, crean cuenta y les va a llegar al correo un mensaje y desde ahí pueden continuar. Como la plataforma está en español disponible, no debería haber problemas al momento de llenar los formularios que te pidan. Pueden tardar en aprobarte la cuenta desde días. En mi caso creo que me tomó hasta tres días. También te dan la opción de que aceleres la apertura de la cuenta realizando un depósito. Esto ya va a depender de ustedes. Una vez que ya les aprobó la cuenta, van a poder acceder a la plataforma. En pantalla ya les voy a mostrar cuál es la interfaz de la plataforma. Actualmente estamos en mi cuenta y allí ustedes van a poder visualizar una pantalla resumen. Dándole un vistazo general van a poder visualizar en la parte inferior, por ejemplo, las noticias respecto a las posiciones que ustedes tienen. Hago el respectivo disclaimer, todo lo mencionado o lo visto en este video solamente es con criterios informativos. No constituyen ninguna recomendación de compra o venta. Recuerden hacer su propio análisis para invertir. También van a poder ver información sobre las acciones que tienen, sobre otros activos que están siguiendo, etc. Lo que nosotros primero tenemos que hacer para comenzar a operar, obviamente, es realizar un depósito. Para ello nos vamos a la opción de depositar y allí vamos a tener diversas alternativas. En mi caso, como anteriormente ya he realizado transferencias, voy a tener como registro previo los medios por el cual he transferido. Si es la primera vez que transfieren, van a tener que seleccionar esta opción y elegir entre un conjunto de alternativas. Si ustedes están fuera de Estados Unidos, para poder realizar depósitos por transferencia bancaria internacional, tendrían que seleccionar la primera opción. También pueden hacerlo a través de WISE. Personalmente he hecho una transferencia a través de WISE y también he hecho una transferencia a través de transferencia bancaria. Sin embargo, en la actualidad, si no tienes una cuenta WISE, no vas a poder hacerlo por este medio. Si tenías con anterioridad, entonces no debería de haber problema. Es una forma atractiva ya que puedes vincular directamente tu cuenta WISE con tu cuenta Interactive Brokers. Ahora, si tienes una cuenta en Estados Unidos, también el proceso es mucho más sencillo y no se te cobran comisiones por hacer transferencias entre esas cuentas. Vamos a suponer que queremos hacer una transferencia bancaria, nos vamos a obtener instrucciones y aquí vamos a tener que llenar los datos que nos solicitan. Después se nos van a brindar instrucciones, como por ejemplo, dónde tenemos que enviar el dinero al extranjero. En mi caso, para enviar dinero desde Perú hasta Estados Unidos, las comisiones que he pagado ha dependido de cada entidad bancaria. Hasta la fecha he intentado con el Scotiabank, con el BBVA y también con el BCP y las comisiones han ido desde los 55 dólares hasta los 75 dólares en promedio. Igualmente, si nosotros queremos traer dinero de vuelta, tendremos que pagar una comisión por transferencia bancaria internacional y del país donde se encuentra. Una vez hecho eso, tenemos que esperar que la transferencia llegue a nuestra cuenta. En mi caso, las veces que he transferido dinero en la mañana, he podido visualizar el dinero en mi cuenta por la tarde ya cuando el mercado está cerrado. Es decir, me tardó un día prácticamente. Pues esto puede tomar hasta dos o tres días dependiendo de la entidad bancaria. Una vez hecho eso, ahora sí vamos a poder comprar acciones. ¿Cómo podemos hacer eso? Nos vamos al botón de negociación. Allí nosotros vamos a poder buscar las acciones que queramos, por ejemplo, vamos a suponer que queremos comprar acciones de Microsoft. Tenemos que colocar el símbolo o ticker de la empresa, que para Microsoft es MSFT, y ahí vamos a poder visualizar. Es importante elegir la bolsa adecuada, porque también puedes comprar, por ejemplo, Microsoft en otras bolsas. Nosotros queremos comprar en el mercado de origen, es decir, en Estados Unidos. Microsoft cotiza en el Nasdaq. Seleccionamos esa opción y aquí nosotros vamos a poder ingresar nuestra orden de compra. Tenemos dos tipos de órdenes de compra en Interactive Brokers. Vamos a poder comprar directamente las acciones, es decir, coloco cuántas acciones quiero comprar. Si quiero comprar, por ejemplo, sin acciones, me costaría 38 mil dólares aproximadamente. O si no, también puedo colocar el monto con el cual yo cuento, para que la plataforma me calcule de forma automática cuántas acciones podría comprar con ese monto. Vamos a suponer que tengo 500 dólares. Acá me mencionan de que voy a poder comprar 1.29 acciones. Vamos a poder comprar acciones fraccionadas solamente para valores de Estados Unidos. Después seleccionamos el tipo de orden. Personalmente, para operar en el mercado americano, tiendo a usar la orden Mark, para que se compre al precio al cual esté cotizando en ese momento la acción. Ya que en el mercado americano hay mucha liquidez, por lo cual prefiero comprar al precio al cual esté cotizando en ese momento. Otro tipo de órdenes que podemos usar en otros mercados viene a ser la orden límite. Aquí sí, nosotros tenemos que colocar un precio al cual estemos dispuestos a comprar la acción. Por ejemplo, si yo coloco un precio límite de 380, eso significa que la orden no se va a ejecutar hasta que el precio de la acción de Microsoft llegue hasta los 380. Si está por los 380.05, no se va a ejecutar la orden. Si estamos de acuerdo, enviamos la orden de compra y con eso estaríamos ejecutando nuestra orden. Pero también, como les comenté, en Interactive Brokers podemos comprar acciones de otras regiones. Vamos a buscar, por ejemplo, hay una compañía que cotiza en la bolsa española que es Iberpapel. Nosotros colocamos Iberpapel y aquí vemos que está cotizando en euros. ¿Por qué? Porque está en la bolsa española. En este caso, lo que voy a tener que hacer es comprar euros. ¿Cómo hago ese proceso? Visito la sección de cartera. Aquí ustedes van a poder visualizar las acciones que yo tengo y ustedes cada vez que compren acciones lo van a poder visualizar en esta pestaña. Nosotros, obviamente, para poder elegir estas acciones hemos tenido que realizar un análisis. En nuestro Instagram, Invertipelfuturo.oficial, allí van a poder encontrar el reel de algunas de estas compañías que poseemos en la cartera. Nos desplazamos a la parte inferior y allí vamos a seleccionar la divisa que tenemos y podemos realizar una conversión de divisa. Por ejemplo, quiero comprar con dólares, euros, selecciono esa divisa y como tengo en saldo 152 euros, puedo colocar eso y puedo comprar aproximadamente 140 euros. Obviamente, por cada transacción que realicemos va a haber una comisión, pero la comisión igual es baja. Cuando operemos en otras bolsas, las comisiones, por si acaso, pueden ir variando. En cada bolsa, las comisiones que se cobran por comprar acciones pueden ser distintas. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Otra sección importante a conocer viene a ser la sección de rendimientos e informes. Nos vamos a la sección de extractos y allí vamos a poder ver un resumen, ya sea mensual o anual, de todos nuestros movimientos. Esto es muy importante para poder tener un historial registrado y también al momento de declarar nuestros impuestos. Aquí vamos a poder visualizar mucha información. Por ejemplo, algo que yo bastante uso de esta actividad, voy a poner periodo anual para el año 2022. Selecciono HTML, también pueden seleccionar la opción PDF y allí van a poder visualizar. En este caso, yo Interactive Brokers comencé a usarlo desde el 2023, ya que en el 2022 tenía todos mis activos, o la mayoría de mis activos, en TD Ameritrade. En el 2022, aquí podemos visualizar cuánto de saldo tenía. En ese momento solo tenía en Interactive Brokers 10 dólares. Van a poder visualizar el rendimiento de las acciones que tienen, también un registro de sus depósitos y retiros, etc. Van a tener toda esta información de manera muy organizada. Por eso es que también me gusta bastante Interactive Brokers. Con toda esta información, tranquilamente ya podríamos operar sin ningún problema en Interactive Brokers. Habiendo visto esto, vamos a hacer un resumen de por qué yo considero que Interactive Brokers es uno de los mejores. Primero, cumple con la regulación. No he verificado que está regulado por la SEC, por el FINRA y es miembro del SIPC. Segundo punto, vamos a tener acceso a una gran variedad de mercados. Esto nos va a permitir diversificar nuestro portafolio ya que vamos a poder estar expuestos a distintos continentes y también nos va a permitir aprovechar oportunidades que solamente están disponibles en algunos lugares. Con tercer punto, las comisiones que nos cobran vienen a ser una de las más bajas teniendo en cuenta que nos da esa facilidad de acceder a muchos mercados. Y por último, nos permite un mayor control sobre nuestra cartera gracias a la data que nos brinda en su portal. Y como se habrán dado cuenta, comprar y vender a través de un broker no es algo complicado. Lo más complicado viene a ser elegir qué acciones son las que vamos a comprar y las que vamos a vender. Para esto tenemos que hacer un análisis y estudio de la empresa que queremos comprar. Si estás interesado en aprender cómo analizar empresas de distintos países, nosotros tenemos el programa de formación inversor en bolsa. En este programa vamos a ir desde lo básico hasta lo avanzado. Como mencioné al inicio, el objetivo es que sean capaces de invertir en empresas de cualquier parte del mundo. En la descripción de este video estaré dejando mayor información sobre ello. Aprovechen que estemos en pre-venta. Espero que el contenido les haya sido de utilidad. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y estaré dejando en pantalla mayor información para que puedan ver. Conmigo será hasta la próxima.